Los que asaltan ser de medilla lo definían y han resfriado No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe Lo definían como resfriado Resfriado Vosotros tenéis la misma fuerza, el mismo coraje, la tranquilidad Por eso estoy segura que pronto se veis que el primero partido en paz Le he visto, le he visto tanto Y ellos dirán que sois peligroso Dirán que sois extremistas, racistas, racistas, negacionistas, homófobos Dirán que sois impresentables, que no tenéis dirigentes capaces de gobernar Dirán De gobernar Dirán De gobernar De gobernar De gobernar Dirán Dirán De gobernar Dirán 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 De gobernar De gobernar De gobernar D gobernar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!